Una mujer no va a trabajar contigo, así que te vas olvidando de la idea de estar cerca de esa zorra, ¿me entiendes? Y necesito que te vayas de mi casa lo más rápido posible, no te soporto. ¿Y tú no te das cuenta que esta mujer lo único que quiere es arrinconarme para alejarme de ti? ¡Qué bonita familia! ¡Qué ejemplo para la sociedad! ¡Y qué asco pertenecerá a ella! No, yo te conozco y no te ves nada bien. Es más, nunca te había visto así. Lucía se quiere enredar con Guillermo y yo no me voy a dar el lujo de que Mónica se ponga en contra nuestra, porque tú sabes perfectamente que no nos conviene. Roberto, por favor, trae una ambulancia. ¿Su hija consume algún tipo de drogas? ¡Ya les dije que no! ¡Fue mi culpa! ¡Fue una expulsión injusta! Ahora sí me vas a decir qué fue lo que te pasó. Que anoche había tenido mi primera relación sexual con mi novio. Y bueno, ¿qué te dijo la doctora? Nada, que tanto alboroto era porque se me había adelantado el periodo. Te desmayaste. Tuviste una hemorragia terrible. Sí, sí, mamá, lo sé, pero... Tú sabes cómo es la sangre escandalosa, ¿no? Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no te han dado de alta? ¿Por qué te hicieron tantos exámenes? No sé. No sé. Me imagino que porque... Tienen que entregar un reporte sobre mi ingreso aquí a la clínica. No. No. Yo no lo creo. No creo que esto haya sido solamente un episodio de que se te adelantó el periodo. Yo voy a ir a hablar con la doctora y voy a preguntarle qué es exactamente lo que pasó. Mamá. Si quieres armar una tormenta en un vaso de agua, ve y habla con la médica, ya que mi palabra no te sirve para nada. No, no me sirve porque siento que me estás ocultando algo. Cuando veníamos en la ambulancia, el paramédico me preguntó que si utilizabas algún tipo de droga. Tú sabes que tú pones las reglas y yo te las sigo. El día que quieras dejar de jugar este jueguito, tal vez las cosas vayan a cambiar entre los dos. Eso nunca. Entonces, atente a las consecuencias. Hasta mañana, mi amor. Adiós, cretino. Bye. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Deprimido otra vez? Qué raro contigo. Hazme un favor, tu prima. ¿En el hospital? ¿Qué le pasó? ¿En cuál está? Gracias. ¿Estás ocupado, Eduardo? Sí, un poco. ¿Por qué? Necesito que hablemos. Si es sobre Isabela y su mal comportamiento. No es sobre tu hijita. Es sobre nosotros. Eduardo, quiero que nos casemos. Quiero ser tu esposa. ¿Vas a seguir callada? Cuéntame, tal vez te puedo ayudar. David, es una tontería. Con mayor razón. Si es una tontería, podemos lograr que te reintegren de nuevo a la escuela. ¿Por qué? Tuve una pelea con una chica del salón. ¿Qué clase de pelea? Una muy fuerte. Yo le pegué, le arruñé la cara y le jalé el pelo. Bueno, eso no es una tontería, Lola. Eso estuvo muy mal. Yo lo sé. Ay, pero es que yo ya estaba cansada, David. Es que me ofenden y se burlan de mí. Y yo me aguanté mucho tiempo. Sí, te entiendo, Lola. Pero a los puños no se soluciona nada. Todo lo contrario. Lo único que haces es agrandar el problema. Fíjate. Te quedaste sin escuela. Yo sé. Por eso pienso de verdad ir a hablar mañana con la directora. Oh, sí. No. Permíteme que yo hable con ella. A lo mejor puedo ayudarte. No, no, no. Mira, yo quiero salirme del problema sola, ¿sí? Si es posible, pues le pido disculpas a la niña con la que peleé. Y ya, yo no tengo ningún problema. Pero, por favor, déjame serme responsable de esto. Lola. Lola, hemos tenido demasiados problemas en esta casa. Como para que nosotros estemos inventando más. Por favor, ofrécele una disculpa a mi mamá y también a mi papá. Ok. No estoy diciéndote que no te quiero. Es simplemente que así estamos bien. ¿Para qué casarnos? ¿Cómo que para qué? Para formalizar nuestra relación. Para empezar a construir algo juntos. Yo te ayudo a construir lo que quieras. Pero para eso no necesitamos casarnos. ¿Te estás burlando de mí? No, no me estoy burlando. Simplemente te estoy diciendo lo que pienso del tan mal idealizado matrimonio. Pues yo soy una fiel creyente del matrimonio. Y estoy segura que eso es lo que quiero para mi vida. ¿Por qué me pides eso? Estoy a tu lado, te doy todo lo que me pides. Es más, hasta la gente piensa que tú y yo estamos casados. Eduardo, me quiero casar. Quiero vestido blanco. Quiero pages. Argo ya de compromiso. Quiero todo. ¿Y? Si yo no quisiera, ¿qué pasaría? Me consigo a alguien para tener un hijo. ¿Un hijo? Sí, quiero que tengamos un hijo. Pero si tú no quieres, no hay ningún problema. Cualquiera se moriría por tener un hijo mío. Lo que me faltaba. Mamá, yo nunca he usado drogas. Soy tu madre, Alejandra. Tengo 17 años conociéndote. Y sé perfectamente bien que me estás ocultando algo. Buenas noches. Permiso. Esteban. Sigue. Mucho gusto, señora Esteban Salmiguel. Yo estudio con Alejandra en el colegio y me acabo de enterar de lo que le pasó. Mucho gusto, Lucía Ríos. ¿Tú conoces a mi mamá? La vi el día que llegaron al país. Yo pasaba en mi auto y las vi bajándose en un taxi. Pues, qué buena memoria tiene. Imposible no acordarse de una dama como usted, señora Lucía. ¿Qué? ¿Tú cómo estás? Bien. Bien. Una crisis pasajera, se puede decir. Con permiso. ¿La señora Ríos? Sí. ¿Podría acompañarme, señora? Necesito que llene algunos informes del ingreso a la clínica. Claro que sí. No se preocupe, yo me quedo cuidando a Alejandra. Con permiso. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te enteraste? De casualidad llamé a Santiago y me conté lo que te pasó. No te debiste haber molestado, Esteban. Oye, ¿y cómo hiciste para entrar a esta hora a la clínica? A Esteban San Miguel nadie le dice que no. Bueno, ¿cómo estás? Mucho mejor. Y aprovecho que estás aquí para pedirte un grandísimo favor. Necesito que me ayudes a salir de un problema, Esteban. Por supuesto que sí, ¿qué necesitas? Necesito que, por favor, le digas a la doctora que me atendió que... que tú y yo somos novios. Por mí, encantado. ¿Pero por qué necesitas decir precisamente esa mentira? Esteban, tuve que inventarle algo a la doctora para no contarle exactamente qué fue lo que me pasó. Porque si le decía la verdad, estoy segura que se iba corriendo a contarle a mi mamá y mi mamá no se puede enterar, ¿me entiendes? Sí, 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 claro que sí. Bueno, me tienes que decir qué dijiste para que concuerden las versiones, ¿no? Le dije que... que anoche había... tenido mi primera relación sexual con mi novio y por eso me pasó lo que tengo. No entiendo. ¿Cuál primera relación sexual? Esteban. Anoche... Anoche en la fiesta... Anoche en la fiesta me violaron. Telemundo presenta... Solo un minuto, dame vida una vez más. Una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. Y el cielo azul que soñábamos en tu mirada. Anoche en la fiesta... Anoche en la fiesta... Un milagro que... Un milagro que es imposible. Tu amor es en ti... Fuerte dentro de ti... Y tu corazón... Fuerte en la fiesta... Solo un minuto, dame vida una vez más. Una noche más. Pero... una noche más... Un milagro que es un minuto. Un milagro que es un minuto. Un milagro que es una noche más... Eso no es...